Tal como vemos en la imagen, las letras OKA es la expresión tan conocida a nivel mundial pronunciada OK. Pero lo que realmente está en discusión es el origen de la expresión tan popular. Se cree que durante la guerra civil de Estados Unidos, entre los años 1861 y 1865, cuando las tropas regresaban de algún combate, los oficiales eran responsables de hacer un informe. Cuando no había bajas, escribían en una pizarra, cero killet, cero muertos, lo que luego se derivó en una acción de OK, hoy ha sido un buen día. Por otra parte, los nativos de la tribu Chaktou, ubicados al sureste de Estados Unidos, pronunciaban la palabra OK como OK, que en definitiva quería decir que estaba todo bien. Investigando, pude ver que, según la situación o el problema, la expresión OK puede darse a entender de que está todo bien, es decir, que no hay problema. Y universalmente hablando con cualquier persona, chino, japonés, hindú, comprenderá esta expresión sin ninguna dificultad. Pero siguiendo con esta línea, donde se utilizó esta expresión, es decir, en el campo de batalla, en el campo bélico, sabemos que en las guerras es posible que, en una jornada de combate, no haya muertes, pero lo más probable es que entre la tropa haya heridos. Y la reflexión de hoy va dirigida justamente a esa palabra, herida. La herida producida por un roce, una caída, una bala perdida, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pueden haber muchas heridas. Las más fáciles de curar son aquellas que se infringen sobre el cuerpo de la otra persona, porque luego de una serie de puntos, antisépticos y vendajes, queda todo solucionado y en breve todo vuelve a la normalidad. Pero las más duras, las más complicadas de restaurar, son aquellas heridas provocadas en el corazón, en el alma de la persona, a través de expresiones, de palabras, de vivencias, de malos tratos, la persona queda con su corazón quebrado y su alma destruida. No hay puntos ni vendajes que valgan porque la persona está hecha a trizas, llena de dolor, de tristeza, de amargura, de resentimiento. Resentimiento que la ahoga de tal manera que no sabe realmente por qué llegó a ese sitio, colocándose él mismo en la prisión del odio, de la amargura, y no quiere salir de allí porque está herido. El grado de confusión es tan grande y el enemigo alimenta y fortalece ese estado, que mientras la persona herida continúe allí, aumentará su aspereza, su resentimiento, su dolor. El enemigo sabe que un corazón herido es un campo fértil para sembrar rebeldía y mantenernos alejados del único ser que puede restaurar ese corazón. Resulta sencillo de explicar, pero podés entender que en esa situación podés permanecer meses, inclusive años, cumpliendo una condena que luego no te explicás por qué se originó. Permitime decirte hoy que hoy es un día especial. Hoy podés finalmente regularizar esta situación. El Señor es el especialista sobre este tema. El tema de regularizar posiblemente esta situación. Él tiene un mar de promesas disponibles para vos. Tan solo quiero recordarte dos de esas promesas que, a mi entender, nos van a dar una pista. Primero, el Salmo 147.3, que dice Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. El segundo pasaje, Isaías 61.1 y 2, dice El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Espíritu de Jehová, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Finalmente, a consolar. A consolar a todos los enlutados. De manera que tanto el Salmo 147 como Isaías 61 repiten dos expresiones que son Vendar heridas. El único que podrá vendar esas heridas profundas de tu alma y de tu corazón es el Señor Jesús. El único que te podrá sacar de esa cárcel es el Señor Jesús. Escucha bien esto. No vas a poder salir solo. No vas a poder curarte solo. El enemigo te seguirá engañando y te seguirá mintiendo y te seguirá diciendo que dentro de poco te sentirás mejor y cuando estás listo para salir el mismo volverá a traer a tu corazón dolor, rencor, amargura y entrarás en un círculo vicioso en donde jamás vas a salir. Igual que una adicción. Hermano mío, hoy es el día. Hoy estás a una oración de distancia. Expresale al Señor con tus propias palabras tu situación. Créeme, sucederán cosas extraordinarias. Hermano, que el Señor te bendiga. Te llene de sus fuerzas y hoy tengas un precioso día. Chao, hasta luego.